Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime de verdad que solo me pondrás en las mejores manos. Que de verdad para ti siempre seré una prioridad. Mírame a los ojos y prométeme un todo riesgo de verdad. Todo riesgo de la mutua. El todo riesgo de verdad por mucho menos de lo que imaginas. Llama al 902-333-333. Vamos, vente a la mutua.